Entonces, ¿cuáles son tus impresiones más grandes de Rusia? ¿Qué es lo que más te sorprende de los rusos? Yo creo que lo que más me sorprende... Vale, vamos a hablar un poco de Rusia como país y de los rusos. Rusia me ha sorprendido por su capacidad de acoger a los extranjeros, en términos de infraestructura, en términos de calidad de vida, hace que sea muy agradable para el extranjero llegar. ¿Qué es lo que más te gusta de Rusia? Me gusta mucho la tranquilidad que transmite Rusia. Siento que a comparación, por ejemplo, de los países latinoamericanos o de habla hispana, de la parte americana, pues aquí hay más tranquilidad, se puede pasear mejor por las calles, sin ningún resguardo, en Moscú sobre todo. En las grandes ciudades de Latinoamérica, como por ejemplo Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Buenos Aires, DF, muy complicado andar con tanta libertad. Sin embargo, aquí, en la gran ciudad que es Moscú, pues bueno, andamos con mucha seguridad, mucha tranquilidad y uno disfruta un poquito más del tiempo que tiene, de la vida. ¿Y qué es lo que más te gusta de Rusia? Lo que más me encanta de Rusia, pues son realmente el paisaje y las mujeres. Las chicas son muy guapas. Difíciles, pero guapas. Eso nadie se lo quita. ¿Les encanta venir acá? ¿Les gusta la cultura rosa? A mí me gusta. ¿Sí? Mi esposa, no mucho, porque el invierno, o sea, pero a mí, yo créeme que me cansé de mucho sol, de mucho calor. Yo me gusta el frío, por supuesto que no todo el año, pero me gusta. ¿Cómo es que es interesante? ¿La cultura? No, es la cultura, el idioma, el idioma es lo más importante. A mí me gusta mucho la gente.